¡Suscríbete al canal! No la tiene hace rato, ¿eh? Bueno, aquí no. Se le fue detrás de un choripán con pan duro. A ver. Pasemos a la otra participante, Adelaida. Adelaida, la de las tetas caídas. Habrá escuchado ese chiste muchas veces, ¿verdad? Sí, bueno, Roberto, pero viniendo a usted es un cumplido, ¿eh? Estoy toda mojadini. Y se cachundió conmigo, es lógico. No, me hice pichincha, no retengo. Vos. Usted es Olga. Sírvase, Olga. Está enterita, Olga, usted. Adelaida, usted tranquila, claro, la producción le alcanza un pañal descartable. Va a estar todo bien. A ver a los muchachos, los muchachos, sirvanse. Buen día, Roberto, es un placer estar acá. Igualmente. Según su libreta, usted ha fallecido. Sí, sí. Muy bien, usted también. Tranquilidad, esto es normal. La verdad, es cierto. Qué humedad, cómo tengo la espalda. A ver, a ver. Caballero, sin dar nombres, mencione los motivos de sus votos positivos. ¿Me entiende? Más o menos, no. Bueno, parece que hoy hablo en mandarín. ¿Hoy usted eligió a una dama? Sí. Bien, entonces no me haga gastar la dentadura al pedo y cuente por qué. Le digo el nombre. No, pero me cago en la producción. ¿Pero quién trajo a este participante, eh? No, usted espere, usted espere. Usted no entiende y la cara no lo ayuda. Hable de los motivos de sus votos. ¿Ahora me entiende? Bueno, ahora sí. Bien. Algo entiendo. Bueno, entonces hable la puta madre. Me cago en Satán. Hay una cachorrita que me cautivó con su mirada y me abananó con un suéter medio violeta. Pero no le voy a decir el nombre, salvo que usted me lo pida. No, carajo, no. Bueno, hay otra dama que no tocaría ni con guantes de jardinería. No, no voy a decir quién es por respeto, pero me mira raro. Tiene anteojos, una camisa de mierda y un pelo lleno de canas. Si así es la terraza, no me quiero imaginar el sótano, ¿vio? Una cotorra albina debe tener ahí abajo cagada de hambre y le daría la vida por una semilla. Bueno, el caballero se fue al carajo y no avisó. Bien, ahora veamos si se ha formado una pareja. A ver qué tenemos acá. Mandarinas, leche en polvo. Bueno, ahí está la lista del supermercado. A ver, qué quilombo que tengo. A ver, qué apacó. Señor, ¿qué es esto? Señorita Sunshine. No, esta es una fija del hipódromo. A ver, ¡epa! Se ha formado una pareja. La señora que tendría que demandar a su peluquero, que sonríe, nadie sabe por qué. Con el caballero que nos mencionó su trauma con el risotto que hacía su madre. Felicitaciones. Señor director, poncheme el potus. ¿Eh? 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 Yo me quiero casar. ¿Y usted? No sé. ¡Buah! Qué lindo, qué hermoso. ¿Viste, Cole? Un programa positivo, buena onda, que ayudaba a las personas. Sí, sí. Falta más gente en la tele como don Roberto Galán. Si estuviera en esta pecera, nos llevaría al living del amor. Sí, bueno, pero yo paso, ¿eh? Te agradezco. Dale, aunque sea dame un piquito. Dale, me puse sensible. No, no, vos te pusiste más puto y no te diste cuenta. ¿A quién le decís puto, puto? A vos, puto. Yo puto, vos puto. No, vos puto. Yo puto, vos más puto. Puto, puto, puto. Bye. ¿Qué?